si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte apóyanos a llegar a la meta 50 mil suscriptores en una semana de la casa de los famosos sé que con su ayuda llegaremos a formar una comunidad grande de fans de los famosos y es que jonathan quiere que aristeo lo salve y además le da el abrazo de judas al rey grupero que es lo que estuvieron hablando hoy en la mañana antes de que muchos se despertaban porque sabemos de que ahorita está el reto de la semana si lo logran cumplir o no así que vamos a verlo y vamos a reaccionar y ustedes aquí abajito empiecen a comentar y es que aquí vemos que el rey grupero dice que jonathan vio que antes se sentía fuerte pero luego de la nominación que él queda nominado se vio en desventaja entonces por eso hoy en la mañana pensó si el rey grupero tiene mucha gente y lo están apoyando entonces ahora tengo que aliarme con él y le voy a dar un abrazo pero el rey grupero ya pues analizó todo y piensa de que es un abrazo de judas el abrazo de un traidor que me imagino no quiere él que sea compañero dentro de este reality pero no sólo eso sino que aristeo todavía le agrega un poco más a esta conversación ustedes creen que jonathan se esté acercando a listeo sólo para que lo salve sea por broma o no él también quiere ser salvado hoy que es la noche de salvación porque recordemos que los cuatro nominados son liliana jose juan rivera y por supuesto él quien más nos hace falta jonathan y jonathan es el que le ha estado pidiendo a aristeo que lo salve y lo salve pero que lo salve entonces yo creo que ahí el rey grupero ya le dijo nosotros sabemos quién es que te cae mejor a ti dentro de la casa no sé si le está tirando o no sálvame a mí pero ahí está en una crucijada porque vemos y si vemos la imagen está el rey grupero y a la par está jose diciéndole eso jose que estará pensando en su mente de me va a salvar a mí o va a salvar a alguien más pero escuchamos entonces ahí ya ustedes se dan cuenta que el rey grupero le tira también la piedra a jose que es no eres tú sino que va a ser juan y todos piensan de que va a salvar a juan entonces eso yo se los dejo a criterio y ustedes quién creen que aristeo va a salvar el día de hoy alguno de los hombres o nos da la sorpresa y salva a liliana que no lo sabemos pero recuérdense seguirnos en nuestras redes sociales gusem 22 oficial en instagram y en twitter seguirnos como gusem 22 por ahora me despido y nos vemos en un próximo vídeo